Las personas enfermas y en fase terminal tienen derecho a ser tratadas con reverencia. Deben ser atendidas y acompañadas para que lleven una vida normal en la medida de lo posible. Moralmente es grave e inaceptable la eutanasia directa, independientemente los motivos y los medios que se utilicen para realizarla. Esto se considera un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto de Dios, su Creador. El vocero de la diócesis de Campeche, Gerardo Casillas González, reprobó tajantemente la aplicación de la eutanasia directa, aún así sea querida por el mismo paciente. Afirmó que provocar la muerte de alguien, aunque lo pida, es contrario a los mandamientos de Dios. Dios, muerte asistida o en términos más bellos, muerte digna, es contraria al quinto mandamiento de la ley de Dios que dice, no matarás. Al respecto, afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, La vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. El sufrimiento, aunque no agrada, todos en mayor o menor grado lo experimentan, pero cuando se vive con esperanza cristiana, se asume como un medio que nos lleva a la madurez que Dios espera en nosotros. Por el contrario, dijo que la eutanasia pasiva o indirecta, que es cuando el paciente decide dejarle recibir tratamiento sabiendo que morirá, si es válida porque busca evitar el encarnizamiento terapéutico, además del posible abuso de algunos médicos que por seguir lucrando con el paciente prolongan la agonía. Dijo que con esta práctica no se pretende provocar la muerte, sino que solo se acepta no poder impedirla. En casos de enfermos terminales o enfermedades graves, puede ser legítimo interrumpir estos tratamientos rechazando el encarnizamiento terapéutico o también el posible abuso de algunos médicos que por seguir lucrando con el paciente prolongan la agonía. Con esto no se pretende provocar la muerte, se acepta no poder impedirla. En estos casos, las decisiones deben ser tomadas por el paciente.